Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a elaborar esta gráfica de barras donde vamos a representar el 100% de un total de llamadas para saber como indicador cuántas fueron contestadas y cuántas fueron perdidas. Representaremos nuestros datos de manera vistosa utilizando formas, colores de degrado, así como diversas técnicas para una mejor visualización de los datos y representarlos de manera dinámica. Así que quédense en el tutorial, no olviden suscribirse, compartir. Mi nombre es Eric Ávila y comencemos. Bueno, vamos a empezar. Para este tipo de gráficos vamos a necesitar tres parámetros. Necesitamos saber el porcentaje de lo que es las llamadas contestadas y un porcentaje de las pérdidas. Y este tercer parámetro es la aguja donde nos va a dividir los dos parámetros, tanto de las llamadas pérdidas como de las llamadas contestadas. Y la suma de los tres nos debe dar este 100%. Colocamos en la celda un porcentaje de llamadas contestadas, por decir. Vamos a colocar un 80%. De la aguja vamos a colocarle un 3%. La aguja va a ser el que tanto grosor queremos que mida. Y las llamadas pérdidas vamos a colocar una pequeña fórmula. En este caso va a ser la unidad menos lo que tenemos de contestada menos la aguja. La suma de los tres nos debe dar el 100%. Una vez que tenemos el dato de las contestadas, podemos empezar a graficar. Seleccionamos los tres parámetros, vamos a insertar, vamos a colocar todos los gráficos, escogemos una de barras, en este caso agrupadas, y escogemos la segunda opción. Voy a colocar una fórmula aleatoria, nada más para poder representar los datos. Vamos a analizar. Bueno, tenemos la gráfica acá arriba y al momento de cambiar los datos, la parte de color azul es el porcentaje de las contestadas. La aguja, que es la que representa de color naranja y la pérdida de color gris. Ya tenemos casi la gráfica terminada, pero tenemos que darles unos pequeños truquitos para que quede acomodada a como tenemos el ejemplo. Vamos a darle clic a los porcentajes y en las opciones del eje vamos a ponerle que en los límites sea 0 y máximos 1. Esto para que nos pueda representar de manera proporcional los tres parámetros. Pasemos a darle lo que es la estética. Vamos a cambiarle el título, vamos a ponerle con mayúsculas total llamadas y vamos a agregar unas formas. Vamos a agregar un cuadro de texto y este cuadro de texto vamos a vincular hacia el porcentaje de las contestadas. Vamos a centrar la información. Hacemos una copia de este cuadro de texto, pero este va a ser referencia al porcentaje de las pérdidas. Ya tenemos el porcentaje de cada uno de ellos. Nos colocamos donde nos va a representar cada uno de los valores. Vamos a agregar otra forma. Vamos a insertar una forma de rectángulos con esquinas redondeadas y estas vamos a tratar de que tengan el mismo tamaño o por lo menos el mismo alto que la gráfica que acabamos de hacer. Esta la vamos a pintar o rellenar más bien con un relleno de degrado. Como van a ser las contestadas vamos a utilizar colores verdes. Vamos a utilizar este verde. le quitamos el contorno. Vamos a cambiar la dirección que del lado izquierdo esté el verde más oscuro y del lado derecho el verde más claro. Vamos a hacer lo mismo con esta forma. Hacemos una copia. Este lo vamos a pintar de oro y el segundo de este amarillo. Este cambiamos la dirección y ya tenemos dos formas. Vamos a hacer ahora la aguja. Hacemos una copia y este también le vamos a dar un degradado. Vamos a colocarle con tonos blancos. Ahora que tenemos nuestras tres formas hacemos control c para copiarlo y vamos a representar la barra del indicador de las contestadas. Entonces le damos clic nada más al cuadro azul y le damos control b. Copiamos el amarillo, seleccionamos el cuadro gris y le damos control b. Y lo mismo hacemos con la aguja. La copiamos. Le damos clic en la aguja naranja y le damos control b. De esta manera tenemos nuestras formas representadas en nuestro gráfico. Ahora vamos a cambiarle el fondo. A utilizar este negro sin contorno. Vamos a quitar las leyendas. El encabezado. Vamos a colocarlo de color blanco. Le quitamos el título de la serie. Y en los ejes también de color blanco. Podemos aumentarle. Y para que quede del mismo estilo los cuadros de texto, vamos a quitarle también el relleno. Vamos a colocarle sin relleno a los dos. Sin contorno. Y la fuente va a ser del mismo color que el indicador. En este caso, el de las contestadas tiene que ser de color verde. Y el de las pérdidas de color amarillo. Ambas las escogemos para aumentarle el tamaño. Y listo. Vamos a colocarlo acá abajo para que lo vean cómo va quedando nuestro. Colocamos los porcentajes. Y nada más lo que podemos hacer es agregar otro cuadro de texto. Aquí le vamos a colocar contestada. Y le vamos a quitar lo que es el relleno. Y sin contorno. Podemos hacer una copia. Y a este le vamos a colocar perdida. La fuente va a ser de color amarillo. Y listo. Tenemos los indicadores del total de las llamadas representadas en porcentaje. Y de manera vistosa, utilizando lo que son las formas, en nuestros gráficos, hacemos dinámico los porcentajes y representamos los colores con esa intensidad para ver qué porcentaje es el mayor del total de las llamadas. Este tipo de gráfica la podemos representar en nuestros reportes, en nuestro dashboard o cualquier presentación que tengamos que hacer con los datos. Esta gráfica la vamos a representar en un siguiente dashboard. Déjenme en los comentarios qué les pareció este nuevo tutorial. Suscríbanse y compartan. De mi parte sería todo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.